Ahí están todos los detallitos Todas las tiendas que me comparan Todas las tiendas que me comparan Todas las tiendas para una zona caliente Para cachar el piedre que se le está P Sale una P Un león Dos leones Por el otro lado tiene como una E Tiene un C que parece que es el peso La unidad de medida parece que es el C6 ¿Puedo sacarle una foto? Desplacémonos un poco